Bueno, tenemos la visita de Ismael Lin Ella es la primera concursante del Choro del Verano Pase mi reina por acá, ¿verdad? Ustedes son los que van a elegir que ella... Pase, pase mi amor, mientras yo voy hablando Ustedes van a elegir si ella clasifica Todos y cada uno de ustedes van a apostear Ya la putico de ella está con su Choro Ahí en la página de Campeonato Nacional de Karaoke Así es que apóyenla bastante Denle un me gusta, dejen comentarios Compártanlo bastante para que ella esté en esa gran final Que va a tener premios de 300 dólares al primer lugar, ¿verdad? Y posiblemente se quede trabajando con nosotros Siendo parte del staff de este programa Mi reina, vecina de dónde, cuénteme Buenas noches, de Guadalupe Vecina de Guadalupe Arrímense lo más que pueda, porque si no, no la vamos a escuchar ¿Qué edad tenés, mi reina? 27 27 añitos No parece, gordito, se ve demasiado joven la muchacha Ah, sí, ¿verdad? Se ve chiquilla, parece que tuviera 20 Parece que tuviera 20 Sí Bueno, ¿qué estás estudiando? ¿Estás estudiando o qué estás trabajando? Eh, ahorita estoy sacando el colegio y estoy en talleres de actuación ¿Talleres de actuación? ¿Te gusta la actuación? Así es Qué bien, qué bien Bueno, ella es una de nuestras, la primera concursante que tenemos en este concurso Ojalá que ustedes que están en casita se inspiren, gracias a ella, a venir a participar en el short del verano Y sean parte de lo que estamos haciendo porque los queremos a ustedes con nosotros Por eso vamos a estar en muchos lugares públicos Por eso estamos deseando que usted sea parte de esto que estamos haciendo noche, todas las semanas Y ahora desde nuestra casa en el Big Bar Karaoke Todos los jueves Marcelita, ¿qué le tiene usted que preguntar a Smiling? Bueno, me gustaría saber cómo se dio ella cuenta del concurso ¿Quién la motivó a venirse a un concurso del short del verano, gordito? ¿Quién te tiró al agua? Cuéntanos Mi mamá Oiga usted, la mamá Ella me embarca siempre en todo Vea, vaya, 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 concurso ¿Su mamá lo vio en redes? Sí, ella lo vio en Facebook y me dijo, ay, participe Pero no sabíamos que había premios, solamente pensamos que era como un casting Uy, no sabía de los 300 dólares Bueno, usted que está en casita, ojalá que todas las muchachas jóvenes Queremos muchachas de 18 a los 30 años Ojalá que sean muchachas que nunca, que estén empezando lo del modelaje Y que sea esto una plataforma para que la gente las conozca Y para que las apoyen Démosle un gran aplauso a ella por su valentía, por su coraje Un aplauso para la muchacha Claro que sí Y seguimos en esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!